Debido a los constantes plagios que se han venido realizando por distintos países de América Latina y del continente europeo, de las artesanías realizadas por las mujeres y hombres oaxaqueños, los artistas del bordado lamentan que este tipo de situaciones se vuelvan más frecuentes, pues sus bordados son parte de sus tradiciones e identidad. Yo me dedico al bordado de las blusas. Tenía yo 15 años cuando empecé a hacer blusas. Y primero mi mamá las hacía y ya después me enseñó cómo hacerlas. Y ahorita ya las hacemos. Estas son bordadas a mano. Una blusa la tenemos en 250, dependiendo de la tela. La tela esta es encaje normal, esa la tenemos en 200 y la stretch la tenemos en 250 y la gipeur la tenemos en 500 pesos. Esto luego de que en días pasados se diera a conocer que una marca de ropa había plagiado los bordados de la comunidad chinanteca de San Juan Bautista Tlacuatzintepec, meses antes la de San Antonino Castillo Velasco y Santa María Tlahuiltoltepec. ¿Qué piensa usted acerca de estas tiendas internacionales en otros países que han copiado los bordados de nuestros artesanos oaxaqueños? Pues yo pienso que nos deberían dar la oportunidad venir y hacernos igual una entrevista para saber quiénes los hacen, porque ellos no los hacen. Y es que mientras las artesanas venden sus blusas en precios que van desde los 200 a los 300 pesos o hasta 500, dependiendo el bordado, estas líneas van de los 4.500 a los 3.100 aproximadamente. Debido a esto, la Secretaría de Economía Federal ha estado dando capacitaciones a algunos artesanos para que puedan patentar sus productos y evitar que sean plagiados. Con imágenes de Manuel Gris informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa. ¡Gracias!